No importa el viento Ha sido mi anhelo Hasta mi último aliento Dominó el trueno Ventisca y hielo Cumpliré mis deseos Hizo el desierto Solo me encuentro Aún así cumpliré mis deseos No me detengo Voluntas de acero Hasta mi último aliento No me detengo No me detengo Hoy podemos herdiré mis deseos No me detengo Sonido Mis deseos No importa el viento, no importa el infierno Siempre hago lo que yo quiero No importa el viento, no importa el viento